Dos historias que le recomendamos antes. Vamos a la Cámara de Diputados porque allá en San Lázaro se trataron dos temas delicados, muy delicados. Uno, la forma equivocada en que el consejero presidente del IFE ha aplicado la ley y también el dinero que la Secretaría de Comunicaciones se guardó en lugar de gastarlo en infraestructura. Dinero del ciudadano. El presidente del IFE, Leonardo Valdés Urite, y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinaro Casitas, fueron puestos bajo la lupa de la Cámara de Diputados al del IFE porque dicen que omitió en su informe del llamado Libro Blanco los errores en la aplicación de las reformas electorales. Y la prueba está en las controversias que se interpusieron en su contra en el Tribunal Electoral. De esas 20 controversias, les quiero decir a todos ustedes, el IFE no ganó ninguna, perdió las 20. No pudo sostener sus argumentos en ninguna de esas 20 controversias. Valdés Urite tendrá que explicar además el fallido sistema de monitoreo y sus excesivos gastos, entre otras cosas, porque pretende no solo cubrir los errores, sino cobijar la opacidad con la que se gastan los recursos. La Cámara de Diputados también le sigue la huella a otros funcionarios, como el secretario de Comunicaciones, Juan Molinaro Casitas, con parecerante legisladores para que explique por qué tuvo un subejercicio presupuestal de 15 mil millones de pesos el año pasado. ¿Qué sucede en el gobierno federal que no es capaz ni siquiera de ejercer los recursos de los programas prioritarios para este país? ¿El crimen presupuestario? ¿Por qué eso es un subejicio? ¿Un crimen contra y para todos los mexicanos? Según el Partido Verde, la Secretaría de Comunicaciones recibió en el 2009 62 mil 736 millones de pesos, y solo gastó 47 mil 876 millones. Queremos que venga a explicarnos por qué le sobraron 15 mil millones. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Yo imagino, no tenemos la información a la mano, espero que hayan sido reingresados a la tesorería. La comparecencia de Molinaro Casitas fue aprobada por la mayoría, que cuestiona el por qué el secretario guardó el dinero en tiempos de crisis, en lugar de invertirlo, para reactivar la economía y generar empleo en el país. Maxi Peláez, Forza Informativa Azteca.